Realmente, bueno, hemos vivido una jornada deportiva muy linda. Quiero felicitar a todos los deportistas por este esfuerzo que han hecho y cómo han cumplido con los 10 kilómetros, con los 5, con la caminata. Bueno, creo que hemos vivido una linda jornada. Ha sido un evento que ha tomado mucha relevancia este año gracias a esta fecha que tiene esta competición provincial, este calendario de la Maratón de Entre Ríos que se hizo presente en nuestra ciudad. Quiero agradecer a los organizadores por elegirnos. Espero que estén conformes también con todo el esfuerzo y un poco todo el trabajo que se ha hecho de las distintas áreas del municipio para que todo esté bien. Para que todo esté correcto y, bueno, los atletas puedan desarrollar de la mejor manera la competencia. Así que simplemente agradecerles a todos por haber venido, felicitarlos. Y bueno, estamos dando inicio también con esta competencia que ya es tradicional a los festejos de nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura. Así que también invitarlos a todos el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, que sigue este evento también creciendo todos los años y esperamos que en esta oportunidad nos sea distinto. Así que la vamos a pasar muy bien. Vamos a mostrar todo lo que es nuestra ciudad en esta fiesta nacional. Así que los esperamos y muchas gracias nuevamente por este esfuerzo y por esta actividad tan linda, tan inclusiva que hoy hemos vivido. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, gracias por confiar en la Maratón de la Ciudad de Crespo, en la Maratón de la Agricultura. Gracias a todos los que nos acompañaron en todo sentido, tanto corriendo como organizando. Y los invitamos para que el año que viene estén acá presentes en esta Maratón. Realmente es para nosotros una alegría encontrar tanta gente, tantos visitantes de distintos puntos de la provincia y del país y de esa manera sigan teniendo en cuenta que la actividad física es importante para todos. No hace falta ser una andreta para hacer actividad física, ni para correr, ni para participar, ni para competir. Así que a todos ustedes, muchas gracias y los esperamos el año que viene. Gracias.